Vengo a decirle que ya no puedo seguir trabajando aquí. ¿Pero por qué, Beto? ¿Que ya no estás contenta? He tenido problemas de salud desde hace algún tiempo. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué enfermamos y movimos? ¿Nacimos para sufrir? El cometa jale. ¿De acuerdo cuándo pasó? Cuéntame de ti, Beto. ¿Qué quieres saber? Cuéntame de tu familia. No tengo familia. ¿Por qué estás enfermo, corazón? Llevas mucho tiempo así. Sí. Pero es como si siempre hubiese sido así. Esta realidad Al mismo tiempo Me hace bien y me hace mal No tengo ni una. No tengo nada. La verdad es que te voy a hacer mal. No tengo ni una. No tengo ni una. No tengo ni una. Gracias por ver el video.